Basta, Elias, basta. Bueno, vamos a empezar con... Esto sería... La pregunta que no hacemos antes, le hicimos la pregunta, bueno, la transformación de Lorenz no vale más, entonces, qué es lo que vale, y ahí más o menos explicamos lo que valía, que era la transformación de Lorenz, perdón, la transformación de Galileo no vale más, y ahora lo que vale es la transformación de Lorenz. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica, uno lo que diría es, bueno, la ley de Newton no vale más, qué es lo que vale, ¿está bien? Entonces vamos a ver una especie de generalización relativista de la ley de Newton, pero para eso hay que hacer varios pasos previos. Primero hay que considerar dos cosas. Una cosa que se llama la asignatura, no sé cómo se dice en castellano, pero la asignatura es el tensor métrico, uno puede usar varios tensores métricos. El tensor métrico es el tensor que se usa para medir las distancias. En nuestro caso, en cuatro dimensiones, se acuerdan que uno lo que quería era hacer invariante a través de las transformaciones, y las transformaciones que hace invariante esa cantidad, que se llaman transformar en Lorenz, esta cantidad, C al cuadrado T al cuadrado menos R al cuadrado. Si uno hacía invariante esa cantidad cuando iba pasando de un sistema inercial a otro, uno se aseguraba que el principio de relatividad se cumplía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era la condición esta de que la velocidad de la luz se mantenía constante, no importa en qué sistema inercial esté. Entonces, uno sí piensa que está, o sea, obviamente tiene que usar un tensor métrico. Acá este sistema no es un sistema, un espacio ortogonal. O sea, los versores que expanden el espacio no son ortogonales precisamente porque tiene ese asigno a menos. ¿Ok? Pero para lograr eso, que esto sea igual, por ejemplo, en otro sistema, esto sería... ¿Está bien? Para lograr esa invariancia, ahora lo voy a explicar un poquitito, vamos a repasar un poco lo de rotaciones para que quede claro. En rotaciones no era necesario trabajar con un tensor métrico. ¿Por qué? Voy un poquitito de marcha atrás, y repaso lo de los... ¿Qué pasaba con las rotaciones? En rotaciones... Mejor dicho. Bueno, sí, en rotaciones, cuando uno tenía rotaciones, uno, sin primero hablar de rotaciones, buscaba alguna transformación de coordenadas que dejara invariante el módulo de un vector. O sea, por ejemplo, si yo tengo r al cuadrado, lo que queríamos era que r' si esto estamos hablando de un vector, r' al cuadrado, se mantenga invariante después de tal transformación de coordenadas. Entonces, para que este requisito se cumpla, uno lo que obtenía era que de todas las transformaciones de coordenadas posibles, las que cumplían ese requisito se llamaban rotaciones. ¿Está bien? Entonces, la transformación de coordenadas tienen que ser rotaciones. las rotaciones y las transformaciones de coordenadas tales que el inverso eran las traspuestas, ¿no? Eran creo que se llamaba las matrices que son ortogonales, ¿no? Las transformaciones se realizaban con matrices que eran ortogonales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, uno puede usar, o sea, para transformar un sistema de coordenadas a otro, vos podés usar lo que quieras. No, eso no importa, digamos. Pero si uno quiere empezar a poner requisitos, por ejemplo, si el requisito es que el módulo de un vector se mantenga constante, ¿sí? Las transformaciones de coordenadas tienen que ser rotaciones. Y lo bueno de todo eso es que si uno expresaba una ley en un sistema sin rotar, automáticamente esas leyes se cumplían en el sistema rotado. ¿Está bien? Uno hacía una sola vez la cuenta y se la creía para siempre. Por ejemplo, si mi ley, vamos a ponerla, antes la pusimos como fuerza de, como una ley que era la ley de Newton, por ejemplo, pero por ejemplo, si mi ley es, vamos a hacerlo algo un poquitito más abstracto, mi ley es un tensor de i jk, ¿está bien? Por un tensor de orden 2 jk igual a bi supónganse que esta es una ley física. Estamos, todavía no estamos hablando de rotaciones nada más, ¿eh? Si esta es mi ley física, uno dice, bueno, si estas cosas que están acá, T, A y B son tensores, bueno, no hacemos la pregunta, son tensores, si la respuesta es sí, ¿está bien? Si la respuesta es sí, entonces, automáticamente, esta ley se cumple en el sistema rotado, automáticamente se cumple en el sistema rotado, o sea, que si yo hago T' y jk a' jk igual a b' y o sea, yo puedo decir que esto ya automáticamente se cumple, y eso es una gran ventaja, ¿sí? porque no tengo que andar constantemente mostrando que si una ley se cumple en el sistema físico, en un sistema de coordenadas se tiene que cumplir en cualquier otro sistema de coordenadas rotado, ¿está bien? que es algo que tendría que ser natural, ¿no? La física no puede cambiar si yo miro para un lado o miro para el otro, ¿sí? La física tiene que ser la misma, entonces, por eso son tan importantes los tensores. Y bueno, ¿y qué significa que son tensores? Que sean tensores significa que transforman bien ante rotaciones, o sea, ¿qué significa que sean tensores? significa que transforman bien, que transforman bien en rotaciones, esto significa que, por ejemplo, t' ijk es r i l r j m r k n por t l m r n o sea, si yo quiero obtener cómo es el tensor en un sistema de coordenadas rotados, ¿sí? lo puedo obtener a partir del no rotado haciendo esa cuenta, ¿sí? acuérdense, índice repetido suma, ¿no? acá tenemos suma sobre m, suma sobre n, y suma sobre l. ¿se entiende? también los otros tensores se puede escribir r j l r k m, y acá tendría que ser a l, ¿se entiende la importancia de esto? acá no, acá me confundí, no, ¿se entiende? ¿les logro transmitir la importancia de esto? ¿eh? ¿sería que las leyes físicas se conservan ante rotaciones o algo así? exacto, son invariantes, son invariantes, pero si yo trabajo con tensores, eso es automático, ¿está bien? con tensores, cuando me refiero a tensores, en este caso es tensores, son cosas que transforman bien ante rotaciones, ¿ok? y que se transformen bien ante rotaciones, significa que, si uno quiere obtener un tensor en un sistema rotado, a partir del tensor en el sistema no rotado, tiene que hacer este tipo de cuentas, ¿está bien? si uno ya sabe, que todo lo que pone, en la ley física original, son tensores, ¿sí? ya está, no tiene que hacer toda esta verificación, todo este proceso de homologación, ¿sí? ¿ok? si no sería, nuestra vida sería imposible, no, si no sabe que cada HACC tiene que hacer, tiene que corroborar, si se cumple todo eso, no, claro, bueno, bueno, esto es lo que sucede, cuando uno tiene, rotaciones, que es, pero hay una cosa mucho más importante, que las rotaciones, que son los sistemas inerciales, y en los sistemas inerciales, bueno, primero digo algo, si me sigo en rotaciones, fíjense que, esto que puse acá, esto que puse acá, esto requiere, ¿sí? la definición de distancia, ¿no? porque si yo quiero que la distancia se conserve entre rotaciones, tengo que definir primero que es mi distancia, ¿sí? no sé, esto requiere la definición de distancia, y definir distancia es la métrica, cómo se miden los rectores, ¿está bien? y esto es simplemente pitágoras, esto es r al cuadrado, es x al cuadrado, más y al cuadrado, más y al cuadrado, en 3d, ¿está bien? requiere una definición, ¿ok? ahora, cuando yo quiero que mi física sea invariante, ante un cambio de sistemas inerciales, ¿sí? yo tendría que definir mi distancia, esa distancia ahora, en un espacio de 4 dimensiones, no es una distancia tan linda, como esta, que es lo que define básicamente un espacio euclidio, ¿está bien? pero no vamos a meter con la cuestión de que es, si es euclidio, neuclidio, pseudoeclidio, curvo, ¿está? pero el, el, ¿cómo sería? la estructura matemática que uno introduce, ¿sí? que introdujimos la clase pasada, con los índices arriba y los índices abajo, es apropiada para después encarar la relatividad general, pero no nos vamos a meter con eso, por lo menos lo que vamos a decir es, si ahora me interesa, si ahora, a mí lo que me interesa es, mantener esta invariancia entre sistemas inerciales que es, pusimos 7 al cuadrado, menos r al cuadrado es igual a, 7 prima al cuadrado, menos r prima al cuadrado, ¿sí? ahí nos tenemos que meter sí o sí, para definir esa distancia entre comillas, con tensores métricos, ¿sí? el tensor métrico, puede ser, no es único, en este caso, fíjense, primero definamos qué es, bueno, si estamos hablando de tensores métricos, tendríamos que estar hablando de coordenadas como variante, contra variante, como lo explicamos en la clase pasada, así que si definimos, x0, como coordenada contra variante, ¿no? como ct, x1, como el x común, que nosotros conocemos, x2, como y, y x3 como z, vamos a llamar s al cuadrado, yo lo puedo definir así, smu, smu, ¿se acuerdan? que eso sería un producto escalar ahora, si uno usa el tensor métrico, o podríamos pensarlo así, smu, smu, g, mu nu, yo quiero que ss al cuadrado tenga la facha de arriba, ¿ok? tenga ct al cuadrado menos r al cuadrado, eso sea igual a ss al cuadrado, sería la nueva medida, entre comillas, de ese vector, que yo quiero que sea invariante ante las transformaciones apropiadas, eso se logra, esto se logra simitrensor métrico, simi, g, es, por ejemplo, g igual a 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, la variable, es del teórico del libro, cuando hace el producto escalar, con sí mismo, el s cuadrado, hay el libro en una parte, bueno, a eso le llama, o sea, cuatro vectores, que está bien, que en nuestro caso, la primer coordenada como que la coordenada temporal va con un menos eso me lo entendí mucho bueno, ahí va esta es una posibilidad esta posibilidad, la que usa el Griffith no es esta, por eso mismo para que tengan claro eso yo lo que voy a explicarles es otra posibilidad y después ustedes, mi idea era que ustedes repasen el libro con la otra posibilidad bueno, te entiendo o sea ¿Ustedes dan ese muy B que pusiste ahí? ¿A qué se refiere? el MU y el NU son estas es una forma de etiquetar estos índices ah, es aleatorio claro, no, acá cuando se repiten acordate que suma es como una especie de generalización de las coordenadas espaciales que teníamos rotaciones, ahora agregamos una coordenada temporal pero como ahora necesitamos un tensor métrico es importante ver si los índices están arriba o abajo ¿ok? entonces bueno, fíjense que si yo uso ese tensor métrico me da ¿no? porque acuérdense que el tensor métrico servía para varias cosas entre otras era para obtener las coordenadas covariantes ¿sí? las coordenadas covariantes acuérdense que se obtenían por ejemplo si yo pongo esto así esto era G G NU MU X no perdón G NU MU X MU arriba ¿está bien? entonces cuando yo sumo acá ¿sí? esto me va a dar bueno, cuando voy analizando cada posibilidad lo que me va a dar es X 0 igual a CT X1 igual a menos X como me gustan los colores me encanta no sé por qué debe ser que cuando era chico no me compraban lápices de colores ¿sí? entonces iba al primario yo que sé o al jardín con dibujos en placo y negros tristes debe ser eso o no no me acuerdo nada así que bueno ¿está claro? ¿eh? o sea eso serían mis coordenadas escritas de forma covariante covariante cuando el índice estaba abajo entonces cuando yo calculo el S al cuadrado el S al cuadrado es X0 X0 más X1 X1 ¿no? acá hago la suma explícita más X2 X2 más X3 X3 y eso me va a dar fíjense me va a dar el X0 X0 es CT ah perdón que sí CT al cuadrado y los otros con el signo menos se me mezcla el signo menos ¿no? ¿y cómo sacabas el covariante Dani? o sea ¿cómo te das cuenta que es con los menos en X y Z? y porque fíjate cómo es el tensor métrico acá yo digo el tensor métrico tiene que ser esto para que me para que me surja este signo menos que para mí es re importante ¿está bien? bien entonces yo ahora logré obtener una especie de distancia entre comillas que yo voy a hacer invariante cuando yo me pase en un sistema inercial a otro para cumplir el principio de relatividad claro ok no se lo despejaste a partir del tensor se lo enchufe claro ¿eh? uno podría hacer alguna justificación un poquitito más fina y ver cómo son los los vectores de la base ¿se acuerdan? los E1 E2 E3 E4 ¿sí? la base escrita de forma covariante contravariante pero hay mucho más enfocarla así desde el punto de vista físico el requerimiento o sea yo propongo un tensor métrico de manera que la distancia sea la distancia que yo quiero ¿sí? que conservar a medida que yo me cué cruzando un sistema inercial a otro ¿sí? ahora no estoy rotando el sistema de coordenadas sino ahora me estoy montando en un en un sistema inercial y después me muestro en otro sistema inercial lo lindo de todo esto es que toda esta teoría involucra o sea tiene en cuenta las rotaciones también pero no nos vamos a meter con eso vamos a meternos solamente por ahora con transformaciones de sistemas inerciales que uno viaja con respecto al otro en I ¿está bien? uno podría rotarlos que viajen en una dirección no bricua pero vamos a lo sencillo primero ¿está? o sea que lo bueno pero ahí no estamos adelantando primero yo quiero esa cantidad que sea invariante ¿está bien? el Griffith usa acá este tensor métrico se llama cuando uno elige ese tensor métrico para trabajar esto es signatura creo que se llamaba así signatura menos 2 ¿sí? porque si uno calcula la traza la traza da menos 2 el Griffith o sea yo el manuscrito que les voy a dejar colgado trabajo con esa ¿sí? para mí es más natural pero bueno ahora vale después cuando vayamos mecánica relativista vamos a entender porque es más natural eso sería más natural el Griffith trabaja con una asignatura igual a 1 el tensor métrico que elige es lo que decía Gron menos 1 1 1 1 ¿está bien? si uno usa ese tensor métrico cuando calcule la distancia esa distancia entre comillas al cuadrado esto va a dar menos CT al cuadrado más R al cuadrado ¿ok? o sea que también se va a hacer es apropiado para la invariancia que yo quiero nada más que tiene un signo menos con respecto al otro ¿ok? pero está claro que si eso es invariante también la velocidad de la luz va a ser invariante o sea los dos casos funcionarían nosotros vamos a trabajar con este de acá arriba ¿está bien? o sea es importante tener en cuenta eso bueno cuando uno hace invariante esa cantidad ¿sí? o sea el requisito de eso de hacer esa cantidad esa cantidad en sistemas inerciales por ahora solamente los sistemas inerciales que nos referiremos son aquellos que viajan en la dirección X uno con respecto a otro ¿sí? y sin rotación y nada cuando uno exige eso lo que obtiene es que para ir de un sistema inercial al otro las transformaciones que hay que realizar son las transformaciones de Lorentz ¿ok? o sea si yo requiero o sea acá lo ponemos ok si S al cuadrado es S' al cuadrado o sea este requerimiento si y solo si se cumple si las transformaciones de coordenadas ahora son cuatro coordenadas acuérdense son las transformaciones de Lorentz ¿ok? en esta transformación de Lorentz el beta era igual a b sobre c donde b era la velocidad del sistema primado con respecto al sistema sin primar en la dirección X el gamma era uno sobre raíz de uno menos beta al cuadrado y la transformación estaba dada por esto lo vamos a poner en forma vectorial primero Z X Y Z menos gama menos gama beta 0 0 gama menos gama beta 0 0 1 acá hay un beta 0 0 0 1 esto sería el primado y esto sería el sin primar esto sería escrito en forma matricial fíjense que lo que estoy escribiendo son las coordenadas contra variantes no si yo acá lo podría poner como X 0 prima pero acá no justamente estoy escribiendo la X 1 X prima 1 0 X prima 1 X prima 2 3 se confunde el prima con un 1 pero es un prima 3 bueno ahí vamos a sacarlo por ahí más bueno a esto está acá a eso lo llamamos ahora lo voy a escribir a nivel con índices usando índices si yo lo escribo con índices y yo los elementos de matriz que aparecen ahí son los elementos de matriz que uno definiría con vamos a ver el de Griffith creo pero bueno yo en el manuscrito creo que usé otro el Griffith es así ahí está landa mayúscula si yo lo escribo así esto sería X nu y acá de este lado estaría X prima mu ¿está bien? eso sería índice por índice ¿está? fíjense que no aparecen los signos menos en X, Y, Z entonces yo tengo que usarlos con las componentes contra variante ¿no? con el índice arriba porque las covariantes eran las que tenían el signo menos ¿está? bueno entonces esta matriz es recontra importante porque esta matriz es la que ahora me define a mí qué son tensores a ver qué color puede usar negro me define qué cosa es un tensor ¿se acuerdan que antes lo que definía lo que era un tensor era la matriz de rotación? ¿ok? ahora lo que define qué es un tensor ahora antes hablamos de rotación ahora estamos hablando de salto de un sistema inercial a otro se me ocurrió la pantera rosa no sé si vieron la pantera rosa una vez con una con una casa cayendo y antes de de que se haga bosta la casa en el piso salta al piso bueno ahí saltó de un sistema inercial a otro ¿está bien? no sé me define qué cosa es un tensor ¿sí? y es recontra importante de la misma manera que era importante en la anterior la rotación para definir lo que es un tensor ¿por qué? o sea si yo establezco ahora por ejemplo vamos a hacer la analogía con lo que vimos antes pero ahora los índices arriba o abajo son importantes si yo digo yo obtengo una ley física mi ley física es t voy a ponerlo así mu nu delta ¿sí? por a delta y ya me voy a quedar sin letras delta bueno lo pongo así ahora si no me quedo sin letras es igual es igual b mu ¿sí? si t a y b son tensores en el sentido que les hablé pero ahora usando la transformación de Lorenz automáticamente en el tren si esto es válido en la estación de tren en el tren también es válida la ley t t mu mu delta ¿se entiende? o sea esto sería automático para creerse que esto es automático una vez hay que hacer la cuenta una vez hay que probarlo y ahí cuando uno lo prueba se va a dar cuenta lo mismo para acá para las rotaciones o sea una cuenta hay que hacer de acá Para que uno lo crea, ¿no? O sea, esta cuenta ¿Sí? Hay que hacerlo una vez Ah, no, esa no Esta ¿Está bien? O sea, uno usa O sea, cómo transforman los tensores Lo pone la ley que quiere probar Y ve Y lo que va a pasar es que las rotaciones se cancelan entre sí Y queda la misma, ¿no? ¿Sí? En la fórmula las rotaciones se van cancelando Y queda la misma ley Y acá en la fórmula lo que se van cancelando son los gamas ¿Está bien? Pero una vez hay que hacerlo Así que eso vamos a verlo después en el práctico Pero yo lo que quiero que entiendan ahora es la idea ¿No? Una vez que uno O sea, si uno formula Una teoría, entonces la idea es esta Si uno formula una teoría con tensores ¿Sí? Si uno Obviamente no uno Esto lo hicieron los tipos que ¿Sí? Que sabían Si uno formula Una teoría Con tensores Dicha teoría se dice que es Bueno, se puede decir explícitamente En realidad sería Explícitamente Explícitamente No podría decir invariante Por lo que yo lo estoy Lo que le estoy diciendo, ¿no? En vez de la palabra invariante La palabra que se suele usar es covariante Pero no confundí con el covariante o contravariante de los índices ¿Está bien? Y covariante me parece que no ponen invariante en vez de covariante Porque en realidad tenés una variación En vez de Tenés las mismas cosas pero primadas ¿Sí? Uno podría decir Quizás si invariante usa invariante Se cree que son la misma fórmula con las mismas cosas No son las mismas cosas Son las mismas cosas transformadas En la ley También por eso creo que se le pone la palabra covariante ¿Sí? O varía O varía con la transformación Este ¿Es covariante con respecto a las transformaciones de Lorenz? Exacto ¿O en general? No, o sea, depende que estás trabajando Si estás trabajando con rotaciones Es covariante con respecto a las rotaciones Si estás trabajando con transformaciones de Lorenz Es covariante con las transformaciones de Lorenz Entonces, si vos En todo tu Tu desarrollo teórico Vos te preocupás por trabajar con tensores ¿Sí? Cuando termines tu teoría Vos no tenés que preocuparte Porque eso sea válido en un sistema o en otro ¿Sí? Si vos no te preocupás ¿Sí? En eso Y tenés una teoría Que también puede ser correcta La teoría que tengas Lo que se dice es que No es explícitamente covariante ¿Se entiende? Sí Entonces es una teoría más fea, digamos Pero no quiere decir que sea incorrecta Estamos hablando de ¿Sí? Si es más lindo o más feo, nada más No si es incorrecto o correcto ¿O no sería menos general, digamos? No Si la teoría es correcta Lo que pasa es que puede ser Un Un lío Mostrar que eso sea Correcto en todos los sistemas ¿Sí? Pero puede ser completamente general ¿Ok? Estamos hablando acá Algo que tenga que ver con que es lindo o feo Más ¿No? Que O que sea Correcto o incorrecto Este O rico Y feo Estamos hablando del dulce leche Eso que se le metió al asado ¿Sí? Eso es feo Pero ¿Se entiende, no? Te lo podés comer igual No sé No sé No sé De hecho que nada Son muy ricos Está bien Pero se entiende Lo que quiero decir Es una cuestión de gusto, digamos Pero puede ser correcto, digamos ¿Eh? Le puedo Cambiaste un pedacito Y bueno Por ese pedacito que cambiaste No estamos hablando De que antes Las velocidades transformaban Según la transformación de Galileo Ahora no La velocidad de la luz se mantiene Eso hace que Con ese chiquitito Con ese poquito de cambio Que sería el dulce de leche Cambie todo ¿Sí? Ahora nosotros estamos Cambiando todo para que Para que el formalismo este Sea incovariante Decimos, ¿no? Pero vos podés trabajar De manera sucia Y nadie te va a decir nada No Si es correcto No pasa nada Bueno Listo Bien Entonces lo que vamos a hacer es Avanzar en ese sentido Digamos En todas las cosas Que vamos a ir definiendo Sean Tensores Lo primero que va a aparecer Bueno Arrancamos Bueno El primero que va a aparecer Es la misma medida Digamos Es lo que es El S al cuadrado Uno podría pensar En el S al cuadrado O en el Diferencial de S al cuadrado Si es que O delta S al cuadrado Acá no lo hablamos bien Pero bueno Cuando nosotros definimos Un X mu A esto se le llama Evento o suceso Ok Bien Entonces uno En vez de poner ese mu Porque uno ya Es lo mismo que con los vectores El mu tiene que ver con Si él está arriba o abajo Tiene que ver con Cómo yo describo Un evento o un suceso ¿Está bien? Entonces uno Lo que puede hacer Es borrar ese mu Y pensar en el X ¿Sí? Como si fuese el vector ¿Sí? Después de uno usar los índices Arriba o abajo No importa Serían las Las coordenadas De ese vector Contra variante O covariante Entonces Uno tiene un evento Un suceso Obviamente No es una posición Porque tiene cuatro coordenadas Tiene que agregarle el tiempo Por eso uno le dice Evento o suceso ¿Sí? Es una posición En un instante determinado ¿Ok? Cuando uno construyó Bueno, uno lo que puede hacer Son diferencias de eventos acá O diferencias de sucesos Y uno puede Pensar en Delta X Que podría ser tranquilamente X2 Menos X1 Esto pensándolo como vector Cuadri vector ¿No? Bien Bueno, entonces Cuidado con el índice abajo Este que no se confunda Con un índice covariante ¿Está? Eso el contexto Le va a decir Que es lo correcto Pero por ejemplo Podría ser El X1 Podría ser ¿Sí? Típicamente Lo que estamos usando nosotros Más que todo Es El 0 Podría ser así Vamos a empezar a usar Una notación X1 Ahí este 1 va pegado ¿Sí? Es una coordenada Y lo pongo En forma contravariante Este sería un cuadri vector Contravariante O sea Tiene cuatro coordenadas Contravariante Y yo lo puedo poner Por simplicidad Lo voy a poner así La coordenada temporal Va a ser CT1 Punto y coma ¿Sí? Y la parte espacial Que es un vector ¿Sí? La parte espacial Que es un vector Yo podría ponerlo Como El que yo conozco De R3 ¿No? De cálculo El que usamos Normalmente ¿Está bien? Si esto Es 0 0 Acá ese 0 Es un vector De tres 0 ¿No? Si esto es 0, 0 Me estoy refiriendo ¿Sí? Al origen A tiempo 0 En mi sistema De coordenadas ¿Está bien? Y podría ser Un evento particular Por ejemplo Un destello de luz Yo ahí podría estar pensando En un destello de luz Por ejemplo ¿No? Y este X2 que está acá Podría ser Otro ejemplo Otro evento Que ese evento Si lo pego con este Es La La llegada De ese ¿Sí? De ese info Que provocó ese destello A una posición particular ¿Sí? Esto sería La detección Podría ser De ese destello ¿Ok? Bueno Necesariamente Esos dos Sucesos Tienen que estar Bueno Acá le puse 0, 0 Pero podría no ser 0, 0 Podría ser cualquier otra cosa ¿Está bien? Pero por su explicidad Estamos usando 0, 0 El destello Entonces Uno sabe Que Si hace esta cuenta Esto formalmente Sería igual a Sí, bueno Justo elegí 0, 0 No lo voy a Bueno Sería X2 Mu Menos X2 Mu Perdón X1 Mu Cualquier Esto es más general Lo que estoy escribiendo ¿Eh? Acá podría yo sacar esto Entonces me quedaría X2 X2 Menos X1 Mu X2 Menos X1 Mu Mu Como si fueran Vectores ¿No? Bueno Y cuando voy haciendo la cuenta Esto es La parte temporal Es una especie de producto escalar Se llama Contracción Cuando el mu Es 0 Eso me va a quedar C por T2 Menos T1 Al cuadrado Menos Y cuando el mu Corre sobre los índices espaciales Que son el 1 Y el 3 Y el menos Tiene que ver Con que ahí Se cuela Al signo menos ¿No? De los Cuadrivectores Covariantes Eso va a ser Igual a Módulo De R2 El cuadrado ¿Ok? Y si realmente El primer Suceso Es el destello Y el segundo suceso Es la detección Esto tendría que ser igual a 0 ¿No? En ese caso Particular ¿Está? En ese caso Particular Eso tendría que ser igual a 0 ¿Por qué? Acá estoy considerando Que 1 es Destello Y 2 es Detección No entiendo muy bien El proceso matemático Que hiciste ¿Se puede meter el mu Como adentro del delta? Ahí estás diciendo Y sí Porque cuando vos tenés Por ejemplo En rotaciones Si vos tenés A menos B Como vectores Si vos querés La componente 2 Que es la componente I ¿Está bien? Esto es A I menos B I ¿No? Este Sí ¿Está? ¿Y el último paso ahí? ¿Qué pasa? ¿T2 menos T1? Y bueno Ahí estoy Esto sería Cuando el mu vale 0 T2 menos T1 ¿Sí? Porque te acordás Que el 0 Es la componente temporal Y cuando el mu vale 1, 2 y 3 Es la componente espacial Que es lo que te sale A la derecha ¿Sí? Por lo pronto Esto No es Acá faltaría Una Una cuentita Ahora créanmelo Pero es así No es fácil No es difícil verlo Claro Como que Las arrobas Te lo sumas Y juntaste La recta Claro Te va a quedar Del lado espacial Con un signo menos Un producto escalar usual Digamos Ese producto escalar usual Es el módulo Al cuadrado ¿No? Un producto escalar usual De la misma cosa ¿Sí? Y esto Solamente Igual a 0 Vale si estamos hablando De detección De testillo y detección Entonces Si yo me paro En un sistema inercial Que esa cosa Me la hace invariante En el otro sistema inercial O sea Si acá en el medio Me paso un sistema inercial Usando una transformación De Lorentz ¿Sí? Ya automáticamente Yo sé esto Prima, prima Prima, igual a 0 ¿Está bien? Automático Porque defino La transformación De Lorentz Para que eso suceda Y ahora Que una vez que definí La transformación De Lorentz Para que eso suceda Uno puede pensar Que esto que estamos Trabajando nosotros Acá Es un escalar ¿Sí? Un escalar Es una especie De tensión Que se llama De arranco 0 Igual que en rotaciones Un escalar O sea Si yo Tengo una cantidad física Por ejemplo ¿Sí? La densidad electrónica En un punto particular Del espacio Es un escalar Vale 5 ¿Ok? Si yo roto El sistema de coordenadas La densidad electrónica En ese punto del espacio Sigue siendo 5 ¿Ok? No cambia O sea Perdón El tiempo No iría Sin primar No El tiempo Sin primar En la primera ecuación En el sistema No primado Acá estamos Pasando No Esto estamos Hablando Ahora Transformación De Lorenz Ahí metí Un poco Quizás Si yo paso De S a S Prima ¿Sí? Mi ecuación Cambia De no primada A primada ¿Está bien? Sí Pero si yo estaba Rotando Solamente No Si estamos rotando Ahí no tenemos tiempo Directamente Claro Lo que digo es Uno usa La transformación De Lorenz Para Digamos Para precisamente Que suceda esto Así que eso Se vea automático Pero si uno Ahora Se olvida De que uno Pidió eso El hecho De que lo que Estemos trabajando Sea un escalar Y ahora vamos a ver Después vamos a ver Podría haber varios Tipos de escalares ¿Está bien? Pero el hecho De que sea un escalar Hace que También sea automático ¿Sí? Que dé la misma Es la misma cosa Porque el escalar Es un terzón De rango c ¿Sí? Es Es A ver Pensemos ahora Volvamos a rotaciones En rotaciones Si uno tenía Por ejemplo En dos dimensiones Para hacerlo sencillo Un vector Que era 1, 0 Cuando uno lo rotaba Ese vector b Cuando uno lo rotaba Pasaba a ser Un vector b Igual a Coseno de phi Y seno de phi ¿No? No me acuerdo Si era así Pero ponele Está bien Era algo así ¿Sí? O sea Esto era un vector Y transformaba Y bueno Uno decía Esto es un tensor Sí, un tensor Porque si yo hago R por b Me da b' Perfecto Entonces clasificamos Como tensor En este caso Un tensor de rango 1 Que se llama vector Y en rotaciones Si uno tenía Un escalar Por ejemplo Alfa ¿Sí? Como tensor Del rango 0 Uno automáticamente Sabe que Alfa' Es igual a alfa ¿Eh? Ahí no hay Rotación que aplicar ¿Sí? Porque es un tensor De rango 0 Esto es escalar Un escalar Es un tensor De rango 0 En rotaciones Queda igual También con las transformaciones De dolores Lo mismo Si uno tiene un escalar ¿Sí? Automáticamente Por ser un escalar Un tensor De rango 0 Automáticamente Eso se mantiene En el sistema primado Y un escalar Para nosotros Por ejemplo Lo que habíamos definido Como El delta S Lo habíamos llamado Delta X Ahí Bueno Delta X Ahí Con S También se refiere a S Porque el S Sería de suceso ¿Está bien? Un delta de ¿Sí? Un delta de suceso Al cuadrado Es un escalar Porque se define Esto es Un escalar ¿Sí? Es una especie Del producto escalar Sería una especie De producto escalar Generalizado ¿Sí? Volvamos a rotaciones Porque está bueno Porque A ver Fíjense Que en el caso De rotaciones ¿Qué es un escalar? Por ejemplo Si yo tengo Un vector A Que es un tensor De rango 1 Y tengo Y tengo Un vector B Que es un tensor De rango 1 Pero si yo hago El producto escalar Esas dos cosas ¿Sí? Esto es un escalar ¿Sí? Y por lo tanto Si yo hago Ese producto En el otro sistema De coordenadas A' Por B' Me va a dar La misma cosa Así a esto Lo llamo alfa Este alfa' Va a ser el mismo Alfa ¿Ok? Cuando paso De un sistema Sin rotar A un sistema rotado ¿No? ¿Por qué? Porque rotan Los dos vectores De la misma manera Y cuando yo hago El producto escalar ¿Sí? El resultado Va a ser independientemente De la rotación Que tuvo ¿Está? Entonces Uno cuando Tiene un escalar Bien definido Se queda tranquilo De que ese escalar Vale igual En todos los sistemas Rotado Si estamos con Las rotaciones O de todos Los sistemas inerciales Si estamos con Las transformaciones ¿Eh? Desde el punto De vista físico Hay escalares Que son físicamente Muy importantes Que vamos a ver Pero ¿Se entiende Lo que es Un escalar? No es Subir la montaña Se ríe Mica Mica se ríe De mis chistes Vamos Vamos todavía ¿Se entiende Lo que es Sí Sí ¿Sí? Entonces Escalar Cuando ustedes Tienen un escalar Tienen que pensar En un tensor De rango cero Si ustedes Piensan En eso ¿Sí? ¿Sí? Que es algo Más abstracto Se van a hacer Menos problemas Digamos Se van a preocupar Menos En el sentido De que bueno Esto va de todo Lado Lo mismo ¿Eh? ¿Ate qué rango Puede haber Dani? Lo que busqué Sí Encima acá Cuando uno Trabaja Con Con esto Además del rango Dentro de cada rango Tenés combinaciones Diferentes Porque vos podés Tener algo De rango 2 Por ejemplo Este tensor Puede ser un tensor De rango 2 Pero dentro De ese rango Vos podés tener Varias descripciones Para ese tensor Vos podés describirlo De esta manera De esta manera ¿Sí? De esta manera O de esta manera ¿Está bien? Pero todo esto Representa lo mismo El mismo tensor Ojo Es un tensor De rango 2 ¿Sí? Lo mismo que pasa Con ¿Representa el mismo tensor Y afecta O sea También algo Y sí Cuando vos escribís Las ecuaciones Tenés que tener cuidado De que si aparece El mu en un lado arriba Y se contrae El mu tiene que aparecer En otro lado abajo Para que esté bien escrita ¿Sí? Pero bueno Eso lo vamos a ver De a poquito Ahí te metí ¿Entonces el rango Te representaría Como la dimensión O algo por el estilo De que estaba hablando? Claro Sí, sí Sí Exacto La dimensión No del espacio Acá nuestra dimensión Del espacio Es 4 Pero si nos representa Por ejemplo Si es rango Bueno Ahí nos complicaría Si es rango 1 Es Sí Son 4 coordenadas Si es rango 2 Serían 4 por 4 16 coordenadas Diferentes ¿Está bien? Y encima Tenés la posibilidad De que sea La combinación Covariante Contravariante ¿Tienes 16 coordenadas Físicamente? Y sí Sí Tendrá sentido Bien Hay gente que habla Ahora con 11 dimensiones No va a tener sentido Bueno Pero no se puede ver Así No No Ya ni siquiera podemos ver Este vector El suceso No lo puede ver ¿Está bien? Un suceso Y un suceso En todo caso Lo ves en un instante Del tiempo No sé Ves en efecto Bien Listo Veamos entonces Entonces De alguna manera Dijimos Que Si bien Este delta X O delta S Es Un Sensor de rango 1 Es el más sencillo De todos De todos O el X Mismo Si Es un tensor De rango 1 Con ese tensor De rango 1 Yo me puedo construir Si Un tensor De rango 0 Haciendo Esa contracción Y lo llamo así S S S mu Por delta S Mu ¿Está bien? Eso es un escalar Y esa cantidad Vale lo mismo En cualquier sistema Inercial Y Si bien Nosotros trabajamos Con un escalar Específico Que es el ¿Sí? La diferencia Entre sucesos Ese escalar Va a ser 0 Justamente Cuando tengamos Un tema Con la ¿Sí? De Destello Y detección Pero podría tener Un valor Mayor que 0 O menor que 0 Cuando es mayor Que 0 Se dice De carácter Bueno No importa Eso lo vamos a dejar Para allá Para después Hay que leer mucho Vamos a O sea Es la primera vez Que ven relatividad Y Es un proceso largo ¿Está bien? Veamos Por lo menos Lo que nosotros Necesitamos Para la materia Con esto Ni por las tapas Cubrimos lo que Ustedes tendrían que ver De relatividad Antes de recibirse Ustedes tendrían que leer Un poco más de esto Pero bueno Bien Veamos otro Escalar importante Que no es Tan explícito Pero lo vamos a hacer Explícito Que se llama Tiempo propio El tiempo propio Como definición Es el tiempo Que mide Cualquier sistema inercial Con sus propios relojes ¿Ok? Uno tiene Un sistema S' Ese sistema S' Está viajando También Y montado Sobre ese sistema Uno tiene un reloj Entonces Ese tiempo ¿Sí? Que mide Ese reloj Se llama tiempo propio ¿No? El tiempo propio Lo tiene un reloj Lo tiene un reloj Obviamente Si uno está acá Contado sobre ese sistema inercial Que es el observador Uno puede mirar Ese tiempo O puede mirar Un reloj Este ¿Sí? ¿Sí? En otro sistema S' ¿Ok? Que viaja a una velocidad Diferente Entonces Uno lo que vas a tener siempre Es que el tiempo propio Los relojes Siempre corren de la misma manera En tu propio sistema inercial Y lo que vas a ver Es los otros sistemas inerciales Los relojes van a correr Como De formas diferentes Pero por lo menos Vos tenés Un ancla ahí Con los relojes En tu propio sistema inercial Y eso es Un escalar Ahora vamos a ver Por qué se comporta Como un escalar O sea que el diferencial Tau Que vamos a llamar Tau Como tiempo propio Es el mismo En cualquier sistema inercial El diferencial Tau Podemos diferenciar el Tau Pensando en el tic-tac ¿No? En un reloj Pero bueno De lo que dijimos La clase pasada Si yo comparo Si yo pienso En diferencial Tau En este caso Si es el S' Este diferencial Tau Va a coincidir con Bueno Va a ser el tiempo que me Vamos a escribir Este Y yo uso A ver Vamos a hacerlo así ¿Está bien? En este caso El diferencial T' Sería Mi diferencial ¿Sí? Estoy pensando ahora Que con diferencial T Me voy a referir No vamos a hacerlo así Bueno Supónganse Si diferencial Tau Es el tiempo propio Este tiempo propio Va a ser Usando lo que es La dilatación del tiempo Menor o mayor Que los 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 relojes que se miden Los relojes que están En otro sistema inercial Siendo que yo estoy En el propio sistema inercial De ese reloj que está Marcando diferencial Tau ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es Acá va Un gamma Diferencial T Donde este diferencial T Es el tic-tac De algún reloj que se está moviendo ¿Sí? Porque el diferencial Tau Sería el tic-tac De un reloj que no se está moviendo Con respecto a A mí, digamos Este El gamma va a ir arriba O va a ir abajo Acuérdense que gamma Es mayor que uno Por lo que habíamos hablado De la dilatación del tiempo ¿Cuáles eran los relojes Que corrían más rápido? ¿Los propios? ¿O los que viajaban? Los propios Bien Entonces Si gamma es mayor que uno El gamma es ¿Va arriba o en el numerador O en el denominador? ¿En el denominador? En el denominador Bien ¿Sí? O sea que Uno podría decir esto ¿Está? Esto sería El tic-tac Del reloj de movimiento Y esto sería Esto todo lo mismo Esto que está acá Es el tic-tac De mi reloj Por eso se llama tiempo propio Y este gamma Es importante Tener claro que es Es uno sobre raíz De uno Menos Y acá que pongo ¿Qué velocidad voy a poner? Acá La velocidad del reloj ¿No? Del reloj de movimiento El reloj de t Exacto La velocidad física ¿No? Sí ¿Del reloj de movimiento Visto desde dónde? Del otro punto Del otro punto Vista inerciales Claro Desde el reloj Desde mi reloj O sea desde Desde el tau ¿Dónde estoy yo? Claro ¿Dónde estoy yo? Estoy yo Con Mi reloj Lo más pancho ¿Está bien? Bueno Lo interesante de acá es Bueno Abazo un poquitito Y después volvemos para atrás Porque si Voy a explicar Si Todo Me puedo Embrollar Y Y después Los voy a confundir más Ahora tengamos en cuenta esto O sea No voy a explicar Por qué esto es un escalar Vamos a postergar Un poquitito Esa explicación Por qué el diferenciado El tau es un escalar En el sentido que habla arriba No sería difícil Pero les voy a Les voy a enseñar Cuál es el mecanismo Para construir la mecánica relativista Y después En todo caso Volvemos El mecanismo es el siguiente Cuando uno tiene un escalar Ya sabe Es un escalar Vale lo mismo En un sistema Coordenado En otro Cuando uno tiene un Ahora no decimos vector Lo que decimos es un cuadrivector Sabe cómo transforma De un sistema Coordenadas a otro Si uno tiene un cuadrivector Supónganse Un cuadrivector Que llamamos Amu Despresado con Coordenadas contra variantes Entonces ya sabemos Que cómo transforma Transforma de la siguiente manera Mu 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 ¿Sí? Y acá ponemos A Mu Y esto sería Mi A' Mu Transforma de esa manera ¿Ok? De la misma manera Si acá se le A este vector Se le enchufa Un escalar alfa Todo esto En sí Es También un cuadrivector Así que acá El alfa El alfa va a salir Como un escalar No va a tener importancia Digamos No No Va a quedar así ¿Se entiende? Es un numerito Que está multiplicando ¿Está? Entonces Para obtener Un Un formalismo Covariante El diferencial Que el diferencial Tau sea un escalar Es muy importante Porque a nosotros Nos va a pedir Permitir derivar Con respecto al Tiempo propio Entonces Cuando uno hace Por ejemplo Uno tranquilamente Podría tener Un X Mu Podría ser El ¿Sí? Un determinado Suceso Puede ser Por ejemplo La trayectoria De una partícula No sé A ver Piensen En esto Tranquilamente Yo puedo pensar En esto ¿No? ¿Cuáles son Las coordenadas? Acá Lo que me están dando Son los sucesos Que corresponden A la trayectoria De una partícula Nada más Que lo hago En función del tiempo Si yo Pongo en función del tiempo Automáticamente Yo sé Yo sé Mi coordinada X0 Va a ser Igual a CT Y mis Coordinadas XY Que serían Las espaciales Van a ser Esa trayectoria En función del tiempo ¿Está bien? Pero Más allá de eso Si yo tengo Mi noción Mi noción De velocidad Usual ¿Qué es? Es La derivada Yo puedo construir Yo tengo Esto Y yo podría hacer esto La derivada Con respecto al tiempo De X Esta parte de arriba Que es Diferencial de X Ya vimos que es un Cuadrivector ¿No? Es la distancia Entre dos sucesos ¿Sí? El tema Es que Si yo hago Uno sobre diferencial de T Esto no es Un escalar Entonces Yo lo que voy a producir Ahí Como resultado Esto que tenemos acá No es Un Cuadrivector Y esto es algo malo Si yo quiero Empezar a Trabajar Con un formalismo Que sea covariate ¿Está bien? Entonces Para arreglar eso Yo lo que me voy a definir Ahora Me defino No, entiendo bien ¿Por qué no se haría Un cuadrivector? Si el X es Es un cuadrivector Claro Porque no estás No estás Multiplicando por un número Este número Si vos cambias El sistema inicial Cambia Porque es el tic-tac De un reloj Está bien Pero el X covariate En DC Sí Este es ok ¿Sí? Esto que está acá Es no ok Entonces Si vos te referís solamente A Ves lo de arriba Nada más Eso no tiene ningún problema Pero yo quiero Que todo esto O sea Estoy Fíjate lo que recuadro Lo que recuadro es todo Pero ¿Por qué no lo ves Como un conjunto Digamos Como un operador Y no por tu parte Es un operador Es un operador ¿Está bien? Y andas ¿Por qué lo separas así? Es un esquemita Digamos Yo estoy pensando En realidad es Si querés Lo podés ver Como el límite De un cociente incremental Y pensás En el cociente incremental Nada más De arriba es La parte del numerador Del cociente incremental Y lo de abajo Es la parte del denominador ¿Está bien? Y el límite lo tomás después Si querés ¿Está? Lo separo De esas dos maneras ¿Sí? Y yo veo que lo de arriba Sea cociente incremental O no Sea el mismo delta Bien ¿Sí? Con un tiempo bastante grande Si querés Eso Ya vimos que es un cuadro y vector Y lo de abajo Es Un tic-tac Grande o no Pero es una cosa Que va a depender mucho Del sistema inercial Y eso No es un escalado ¿Está bien? Entonces Créeme Por ahora Para darle continuidad A la cosa Que sí es un escalar El diferencial tau ¿Sí? Si yo en vez de usar ¿Sí? Un cociente incremental Usando el tiempo De mi sistema Yo uso El tiempo del sistema En el que estoy viendo Esa partícula ¿No? Esa partícula Está montada En cada instante del tiempo Según un sistema inercial Si yo uso el sistema El tiempo de ese sistema inercial Que sería su tiempo propio De la partícula ¿Sí? Eso es Un escalar Ahí no hay ¿Sí? Si yo mido eso De un lado O del otro Me va a dar La misma formulita ¿No? Es 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 algo que hay que explicarlo Con tranquilidad Porque si no No ¿Sí? Entonces Por ahora Digamos Que este 1 Sobre diferencial tau Es un escalar Vamos a mostrarlo Eso No se preocupen Lo vamos a mostrar Pero por ahora Créanme Pero yo le estoy mostrando El mecanismo Que vamos a usar Para hacer la mecánica relativista Entonces Esta cantidad Es Sé que me ha matado Dani Sí Pero Un cuadrivector también ¿Sí? ¿Por qué tiene ese nombre? Sí Porque tiene cuatro partes ¿Sí? Una parte temporal Y tres partes espaciales ¿Sí? No, no, no Pensé que tenía otra forma Así No No El Pero sería la generalización De lo que es un vector En rotaciones ¿Y por un tensor? Claro Es un tensor Es un tensor De rango 1 En este caso Pero si De rango 1 En rotaciones Se le llama Vector Y acá En transformaciones De Lorenz Se le llama Cuadrivector ¿Ok? Es un suceso En este caso Un evento Antes era un vector Si querés Dar un poco De más De contenido físico ¿Sí? O sea Que no importa No importa solamente Ver una posición Del espacio Sino saber En qué En qué momento Ves esa posición En el espacio Ahí para concluir Dijimos que El tic-tac El movimiento No es un escalar Pero el que está quieto Sí El que te dan es vos Que es el tau El tic-tac Si querés el tic-tac O si vos estás analizando Esto típicamente Si trabajás O sea Ahora lo que vamos a ver Es que esto se llama Cuadrivector velocidad ¿No? Sí Lo vamos a definir Como cuadrivector velocidad Es porque estás refiriendo Que el x este Que estás analizando Es la posición Que va teniendo Una partícula A lo largo del tiempo ¿Está bien? Claro Entonces Lo que estamos diciendo Es que el diferencial tau Es El tiempo Que mide esa partícula En su reloj ¿Sí? Suponete que tiene Un reloj de pulsera La partícula Que la lleva con él ¿Sí? El tiempo Que mide esa partícula Es su tiempo propio ¿Ok? No estás usando Tu reloj ¿Sí? Para Para Parametrizar la trayectoria Estás usando El reloj De la misma partícula ¿Sí? ¿No? O sea Ahí estamos Haciendo un cambio Un cambio importante El reloj De la partícula Era el tema Era Y no Acá le estamos llamando tau Ponerle sería t prima Si Si el sistema De la partícula Está montada En un sistema Se prima En ese justo En ese momento Encima Fijate que la partícula Cambia Constantemente De sistemas Inerciales Porque puede hacer Una trayectoria Que no sea Movimiento rectilio Uniforme ¿Está bien? O sea Es un lío Pero bueno Agarrás En un determinado Instante del tiempo Justamente Está Montado Sobre un sistema Inercial Y usar Esos dos sistemas Inerciales Y con eso Te definís Un cuadrivector Que se llama Cuadrivector Velocidad Y ahí ya Avanzaste En tu mecánica Relativista Ya tenés Por lo menos Una velocidad Si vos tenés Una velocidad Y Suponés Que existe Chao Ya pasó Que Existe Un escalar No No existe Un escalar Suponés que la masa Que vamos a llamar Masa propia También O masa reposo ¿Cuál es la masa En reposo? Es parecido A lo que El tiempo propio La masa En reposo Es la masa Que mide Una balanza Subida En el sistema De la partícula ¿Está bien? ¿Sí? Ella misma Se pesa En su sistema Inercial Si querés Sería Por eso Se llama Masa en reposo ¿No? Porque obviamente No estás ¿No? Poniendo la balanza Algo que se está moviendo Sino algo que está quieto Si suponés Que la masa En reposo Es Un escalar Esto sería Una suposición De la teoría O sea Un tensor De rango cero Esta cantidad Que voy a mostrar ahora Masa Vamos a ponerle Masa cero Para indicar Que una masa En realidad Ya no se hace más Eso de indicar El m cero Como para indicar Que estamos hablando Siempre se pone m Explícitamente En la masa de reposo Pero bueno Vamos a dejarla así Esta cantidad Que tenemos acá Es un cuadrivector O sea Es un tesoro De rango 1 Es un cuadrivector Que llamamos ¿Cómo lo llamamos? El ceno va acá Que lo llamamos Un momento ¿No? Y todo esto ¿Por qué? Porque esto Es un cuadrivector Esto Es un escalar Y esto Es un escalar ¿Está bien? O sea Estas dos cosas Son un escalar Ahora están Cobrando sentido Que sea un escalar Obviamente Esa m cero Nos va a depender Si vos tenés Una partícula Si ponés Un electrón Y vos me dís La masa De ese electrón ¿Sí? En el sistema Del mismo electrón Siempre te va a dar lo mismo ¿Ok? A ver Aclaremos un poquitito Vos tenés un sistema inercial Vos tenés cualquier sistema inercial ¿Sí? Hay un montón de sistemas inercial Viajando a diferentes velocidades Diferentes direcciones Tenés un montón Y tenés una partícula En movimiento Y vos En tu sistema inercial Que es cualquiera Te construís Una cantidad ¿Sí? En donde Uno de los componentes Es la masa De ese electrón Pero en el sistema Del electrón Siempre te va a dar lo mismo ¿Ok? No estás Teniendo en cuenta La masa de electrón En tu sistema Si no la masa de electrón En el sistema propio Eso se llama masa de reposo O masa propia Lo mismo que el tiempo ¿Está? Entonces Hay Esta cantidad ¿Sí? Estas dos cantidades Van a ser escalares Cuando decimos escalares Van a ser la misma cantidad No sea si vos Lo me dices Desde Desde el tren Desde el laboratorio Desde la estación de tren Y siempre te va a dar lo mismo Porque es la Es como que le preguntas Al electrón ¿Sí? ¿Cuál es tu masa? Y le preguntas Al electrón ¿Cuál es tu tic-tac? ¿Sí? No es que vos usás Tu tic-tac O tu masa La masa que vos medís Y querés del laboratorio Para ponerlo en la fórmula ¿Se entiende? ¿Cuál es tu tic-tac? ¿Cuál es tu tic-tac? Sí Este que está acá El diferencial x-moo Sería Ya sabemos Un cuadrivector Vamos a llamarle Contravariante ¿Está bien? Es lo más importante Que es cuadrivector ¿No? Podríamos ver Por un lado justo Covariante Y también ya sabemos Que es un cuadrivector ¿Está bien? Entonces Ya estoy seguro De que eso transforma De la manera correcta Con las transformaciones de Lore Si yo quiero ver ¿Qué me va a dar eso? En otro sistema inercial prima ¿Sí? Ya sé que eso va a dar Va a dar lo correcto Digamos Bueno Al El Griffith A la velocidad La llama Etamu O sea Esto lo define así Y al Al momento Lo llama Así ¿Está bien? Esto sería La masa No sé si le pone El índice cero Pero bueno Voy a ponerle por la duda Más a cero ¿Ok? Y uno podría Ponerlo en la anotación Esa media fea Pero bueno Para aclarar ¿Qué es? Fíjense Acá quedaría No, acá Porque puse el T Es Tau Bueno Vamos a dejarlo así Y ahora vamos a hacer Un pasito más Y de acá vamos a recordar Que Gamma por diferencial de Tau Es diferencial de T Con esto ¿Estamos? Estos son Dos cuadrivectores Postas Son Tensores ¿Por qué? Porque el M0 Y el Tau Era escalar Y el otro El X Era un tensor También ¿Estamos? O sea Ya estoy asegurándome Que eso transforma De la manera correcta Y además Habíamos visto Esto sería Lo de la dilatación Del tiempo O si quieren ver El diferencial Tau Como un escalar Bien Ahora ¿Qué es D X Mu Sobre diferencial Tau Esto es Diferencial Si quieren Acuérdense Que el X0 Era C T Entonces esto va a ser C diferencial T Sobre Diferencial Tau Punto y coma Para separar Parte espacial Y parte temporal Estamos trabajando Con el cuadrivector Contravariante Así que tiene que ser Positivo Lo que va acá En la parte espacial Y esto va a ser Diferencial R vector El que nosotros Conocemos Sobre Diferencial Tau Ahora hacemos un descansito Hacemos esto Usamos lo de acá arriba ¿Sí? Y reemplazamos Reemplazamos Donde dice Diferencial Tau Por diferencial T Sobre gama Entonces me va a quedar C Gama Diferencial de T Sobre diferencial de T1 Punto y cama Punto y cama No, punto y coma A dormir Gama Diferencial de R Diferencial de T Y este gama Y acá es donde empieza A A ponerse Cuidadosa la cosa Este gama Es el gama calculado Con qué velocidad Con la velocidad De la partícula En ese instante Del tiempo ¿Sí? Que es la velocidad ¿No? Sobre qué sistema Inercial está montada La partícula A lo mejor Dense que estamos Hablando de una partícula Ya al hablar de velocidad No queda otra Hablando de una partícula Entonces Vamos a definir Esa sería esta velocidad U U Vamos a referirnos A la velocidad De la partícula Sí Sobre todo Para diferenciar La velocidad B Que es la que usamos Nosotros Para sistemas Inerciales Diferentes En este caso Coinciden Pero después Vamos a ver Que el sistema Inercial Va a ser una cosa Y la partícula De la partícula Es otra Entonces Este gama Está calculado Con U Este Y acá también Hay otra gama ¿No? Gama U ¿Se entiende? O sea que Nuestro Nuestra velocidad Eta mu Es igual a C Gama U Junto y coma Gama U Vector Este sería un Vector Estás pensando en la cama Dani ¿Eh? Estás pensando en la cama Sí Este Bueno Entienden que U Sería el módulo De un Vector ¿Está? Fíjense que ahí surge Empiezan a surgir Las cantidades Que nosotros conocemos La velocidad De la partícula Y la diferencial De R Sobre diferencial De T ¿Está bien? Esa es la velocidad De la partícula Y ahora Mi cuadrimomento Está expresado En términos De la velocidad De la partícula Mi cuadrimomento Esta sería La cuadrivelocidad Perdón Cuadrivelocidad Velocidad contra variante ¿No? La versión contra variante Porque tiene el índice arriba Y bueno En este caso El R O sea Tenemos El R3 Está representado Por el Vector S ¿No? Porque acá está Representando Un huevo Y una Tercera Dimensión Intícita ¿O no? ¿Por qué decís? Acá Acá Esta es la dimensión De esto Es 3D Y el R3 Y el R3 Uno de estos Claro Pero ese es el tiempo Es Es la coordenada temporal Del cuadrivector Con velocidad O sea La cuadrivelocidad Esta es la parte temporal ¿Y el gamma ¿Qué unidad tendría? Ah, es dimensional El gamma este es La raíz de Uno menos U Sobre C Al cuadrado ¿Se complicó mucho la cosa? No, no, no 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 Claro Pero ahora Ahora es La velocidad Del sistema C' Es la velocidad De la partícula ¿Está bien? Y la velocidad De la partícula Es U Visto desde El laboratorio ¿Sí? Donde yo estoy parado Mirando a la partícula Y por ahí Bien Y Bueno Terminemos Ya que hablamos Del cuadrimomento El cuadrimomento Va a ser P mu En la masa Por todo eso ¿No? Porque la masa En reposo Entonces me va a quedar M0C Por gama U ¿Sí? Punto y coma Masa Gama U Vector Lito Dejémonos ahí Hagamos un descanso Y ahora va a venir La parte ¿Sí? Más de la dinámica Hasta ahora Fue la descripción De lo que La velocidad Y el momento Pero para ir viendo Fíjense que acá surge Bueno Acá hay un meme Eso del libro De la sección M0 ¿Es lo que sigue O sea La idea es que Ustedes Con esto que le estoy diciendo Después lo van a poder leer Un poquitito más o menos Tranquilo ¿Está bien? Fíjense que acá estoy Ojo con esto ¿No? Acá estoy pensando En esto ¿Sí? Como Cuando pongo esto P0 P1 ¿No? P2 Y P3 Y acá estoy diciendo Que eso va a ser Es una forma De notar esto El mu acá ¿Sí? Es un mu que va corriendo Y acá estamos poniendo M0 Lo que pongo arriba Es un sinónimo de esto M0 C Gama U Esto sería M0 Gama U UX ¿Sí? M0 Gama U UI Pero es mucho más Más Simple ponerlo de arriba ¿No? Gama U UZ ¿Está bien? Y acuérdense que estas cosas Eran Escalar Obviamente la velocidad de la luz Escalar Escalar Este Bien Sigamos Tomamos un descanso Y sigamos después Ahora los veo Menos Bien 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 Gracias.